No me hablas, tesoro mío No me hablas ni me explico Fueron tres años mi vida Tres años muy lejos de tu corazón Háblame, háblame en silencio Y promete que me estoy muriendo Y quítame entre tormentos Que tu silencio ya me dice adiós Qué cosas que tiene la vida Hay cosas que hay que llorar Qué cosas que tiene el destino Que será mi contigo Sufrir o hablar Pero deja que besen tus labios Un solo momento Y después me voy Y quítame este tormento Porque tu silencio ya me dice adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!